Siempre he fumado marihuana. En cualquier momento te pueden dar un mal golpe y ahí quedas. Esa es una de mis metas. Ser un día campeón del mundo y ganar un buen dinero y operar a mi hermano. Hola, soy Marial Espinosa, soy productora de la serie. Yo soy Toño Guajardo, director y fotógrafo. Esta es una serie web que durará nueve capítulos. Son nueve historias distintas de alrededor de un minuto, minuto y medio. Que será transmitida tres veces a la semana, durante tres semanas continuas en las plataformas del ABC. Le decidimos poner underdog, porque en casi todos los deportes es el término que se utiliza y no tiene la equivalencia al español, de una persona que tiene todas las posibilidades en contra, pero obviamente no tintando a estas personas como underdog en sí, sino como estos retadores a las estadísticas. Este es un proyecto que el VOX es usado como pretexto para contar historias. La La Lista al-Nastía a 2-1. La La Lista al-Nastía. No sabía que el VOX es un proyecto que el VOX, pero sé que es el modeloformal de la reunión de la religión del ADN. Gracias.